Deslumbrante. Nicole Neumann marca tendencia con un espectacular look total white de verano. Nicole Neumann ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores al imponer una nueva tendencia con su increíble look veraniego en total white. La famosa modelo y presentadora lució un conjunto blanco impecable que resalta su figura y su estilo único. Este outfit no solo es un reflejo de su buen gusto, sino que también se alinea perfectamente con las tendencias actuales de moda, donde el blanco es el protagonista del verano. En sus redes sociales, Neumann compartió varias fotos donde se la puede ver con una blusa de mangas largas y un pantalón ajustado, todo en un tono blanco brillante que resalta su bronceado. Combinó el look con accesorios minimalistas, lo que le da un aire elegante y sofisticado. Sus seguidores han elogiado su estilo, comentando sobre la frescura y modernidad que transmite su elección. No olvides suscribirte al canal y dejar un like en el video para seguir todas las novedades sobre moda y estilo. La influencia de Nicole en el mundo de la moda es innegable, y su capacidad para adaptarse a las tendencias mientras mantiene su esencia la convierten en un referente para muchas. Con cada aparición, ella continúa inspirando a sus seguidores a experimentar con su estilo personal, y este look no es la excepción. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál será su próximo impacto en el mundo de la moda?